Ecopetrol informó que está plenamente controlado el aprobamiento del lodo, según la expresión del propio presidente de la compañía, Felipe Bayón. Atender a las comunidades del corregimiento, a las comunidades que viven de la pesca en la zona, a las comunidades que tienen también sus granjas, sus animales en esa parte del municipio. También nosotros, pues trabajar para evitar que crudo adicional llegue a cualquier cuerpo de agua. Y nuevamente la buena noticia es que desde el día 15 de marzo no tenemos crudo adicional que haya llegado a estos cuerpos de agua. Ha dicho la compañía que la cantidad de petróleo que cayó a la quebrada de Lisama se estima en 550 barriles que se mezclaron con lodos y aguas lluvias. Dialogar y reunirme con los equipos técnicos que están a cargo de la respuesta a la emergencia en el pozo 158 de Lisama. Varias cosas compartir con ustedes. Uno, que hemos logrado determinar que la cantidad de crudo que cayó en los cuerpos de agua fue de 550 barriles. Y en ese sentido, también confirmar que el crudo cayó entre el día 12 y el día 15 de marzo. Desde el día 15 de marzo no tenemos crudo adicional que haya caído en los cuerpos de agua. La empresa dijo que no escatimará tiempo ni recursos para atender esta emergencia.